Después de esta exhibición del maestro Benito Cabrera con una canción que ustedes conocen mucho mejor que nosotros porque su autor es un andaluz de pro con él compartimos muchas plazas de toro de la geografía en insular junto también a otra figura señera de la canción como es María Dolores Pradera Con Carlos Cano y María Dolores Pradera y ahora recorrimos plazas de toro, Santander, Pamplona, Calamanca que yo recuerdo, iban 20, 30 mil personas recuerdo que en una noche nos dijo María Dolores Pradera que había muerto César Manríguez César Manríguez es un artista lanzaroteño de fama universal que ha hecho cosas realmente maravillosas y hoy al entrar también en este gran teatro nos dijo alguien que había muerto el hermano de Alfredo Krauss Paco Krauss y el gran palítono que desgraciadamente nos ha dejado también Gracias en nuestro sino estábamos por fuera del teatro Carlos Marx de La Habana el día que murió Alfredo Krauss nos lo dijo también una persona antes de comenzar a actuar esta canción es un fado portugués que se ha convertido en un himno no solo para toda la juventud de aquí el fado ha sido considerado por un expo patrimonio de la humanidad es una canción también muy mestiza con muchos elementos incorporados de Brasil de Cabo Verde de todo lo que fue el gran imperio portugués vamos a cantar para todos ustedes hoy que es día de Andalucía recordar a un andaluz extraordinario Carlos Cano María la Portuguesa en las noches de goza y clave y allá monté hasta mi llanerán sin rumbo por el río de entre suspiros una canción que lleva la cancha María al que le da más parro María es la alegría y es la agonía que tiene el cielo que conociase a un fred que en una noche le vino verde y claro entre Guadalajara y Pandango la fue creando le trastornó el corazón y en las playas de Guista y en las playas de Guadalajara se metieron los dos donde no le asombró besó su boca y se entregó la guadalajara por su crezca este ayamón que hasta aflano se oye el pecado por la sabedad donde bebe niño amargo porque canta con tristeza porque sus ojos he dado por un amor desgraciado por eso canta por eso verla bueno, porque me faltan sus ojos bueno, porque me faltan sus ojos bueno, porque me faltan sus ojos y que me faltan sus ojos bueno, porque me faltan sus ojos bueno, porque me faltan sus ojos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!